Tuve la suerte, por así decirlo, de que usé anteojos desde los cuatro años. Entonces, cuando llegó el momento de ir a la universidad, 1954, no era tan obvio que las mujeres iban a la universidad. No es como ahora, que nadie cuestiona que las mujeres vayan a la universidad. En mi caso no hubo problema porque mi mamá dijo, pobrecita, con esos anteojos nunca va a encontrar novio, nunca se va a casar, pues que estudie. Y entonces, pues estudié sin ningún problema. Y ya en ese momento tenía que decidir entre ciencias y humanidades, porque el bachillerato estaba dividido, uno tenía que escoger a los 15 años si quería ciencias o humanidades. Y yo escogí ciencias pensando tal vez en estudiar medicina, pero en mi primera semana de clases de filosofía dije, no, pues esto me encanta y me quiero ir mejor a estudiar filosofía. Y me cambié de área de bachillerato hacia la de humanidades, pero estaba llena de cosas como lingüística y griego, y bueno, cosas que la verdad no me interesaban. Y me regresé a ciencias. Entonces, tuve excelentes maestras de biología, excelentes. Ellas me conectaron con el Instituto de Biología de la UNAM, que estaba en la Casa del Lago en ese tiempo. Y una vez que entré yo ahí y vi el ambiente académico que se respiraba en ese lugar, dije, yo quiero trabajar aquí, en un lugar como este. Y me dijeron, pues la solución es estudiar biología. Y en ese momento, para los biólogos no había más que dos salidas, la docencia y la investigación. Entonces, ya en la carrera de biología, desde el segundo año, decidí que iba a hacer investigación y comencé a trabajar en un laboratorio. O sea que desde 1956 hasta ahora, he trabajado en laboratorios de investigación científica.